Muy bien, ya casi va a empezar el avance suculento Pero antes que nada, van a elegir la caja Donde estará el destino de todos los azules O sea, esto va a ser algo de vida o muerte Como se viene en el avance Porque... Ay, a ver, veamos Y van a abrir la número 2 500 y extra 3 points Y se traba Ahora sí, ahora sí Parque de diversiones Está bien, está bien Estuvo bien Ahora sí, vamos con el avance Y veamos qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? La fortaleza Ya tenemos muy claro Que la tenemos que atender Por lo menos dos veces Y los azules Claro que van a venir A su casa A su chocer Esta es la batalla por la fortaleza Se va a venir Se va a ir Se va a ir Se va a ir Y va a hacer tiro Con este balón de fútbol Sí Sí ¡Gracias!